Hola gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas y gracias por ver este video. Quiero empezar este video agradeciéndole infinitamente a toda esa cantidad de personas que me han escrito ofreciéndome, pidiéndome sus disculpas por la situación en Perú y la negligencia y la ineptitud y la incompetencia y la ignorancia de las autoridades en general en Perú. Gracias también por compartir y por visibilizar esta situación que todavía estoy sufriendo por culpa de la misma negligencia, ineptitud, ignorancia y incompetencia específicamente de SUNAT, que es la institución de aduana aquí en Perú. Pero hoy les voy a demostrar con una sencilla prueba la misma ineptitud, negligencia, ignorancia e incompetencia de los funcionarios de SUNAT y es que es muy fácil demostrarlo y hoy lo voy a hacer con una sencilla resolución de MERCOSUR, este convenio de los países de Sudamérica, no todos pero sí de varios, de los cuales hace parte Perú y que tiene que acatar las normas que se convenian en este tratado internacional suramericano. Y se las voy a leer a continuación, va a ser muy corto pero ahí está explícito y lo que demuestra es que ningún funcionario de estos de SUNAT conoce, ni ha leído, ni está informado, ni capacitado, ni instruido, no tienen ni idea de lo que es el MERCOSUR. Aduana es una entidad del Estado, por eso digo que el Estado no sabe lo que firmó, no conoce el tratado internacional que firmó, no lo aplica. Entonces vamos a leerlo y van a ver pues que tengo toda la razón. Bueno, aclaro, SUNAT o Aduana dice que me incautó preventivamente el carro porque se venció la fecha del permiso original primero que me habían dado como turista, el 5 de diciembre de 2022. Pero ese mismo día, 5 de diciembre de 2022, venció mi mismo permiso original primero migratorio, el mío como persona, el aduanero es el del carro, y que por eso es la incautación. Pero migración nunca emitió ninguna medida cautelar ni de ilegalidad como un reporte, una notificación, una alerta de que estaba ilegal. Por ejemplo, cuando uno se pasa el permiso en un país, se convierte ilegal o cuando entra sin permiso. Nunca. ¿Por qué migración nunca hizo eso? Que eso está registrado en mi reclamación. Porque como me informaron que no habría y nunca hubo un problema si migración, por eso digo que la negligencia y la ineptitud y la incompetencia de funcionarios es las autoridades en general, tanto porque me lo han dicho mismos peruanos como porque yo lo he comprobado, migración tiene, a mí me dijeron 45 días para aprobar, tienen 45 días por ley para el proceso de aprobación de la cambio de calidad migratoria. He leído en páginas que son 60, pero no he encontrado nunca más de 60 días. Bueno, yo solicité, a mí me dieron 90 días, 3 meses, 90 días al principio como turista y yo solicité mi cambio de calidad migratoria por convenio Mercosur 60 días antes y más, 70 días antes de vencer mi plazo como turista en diciembre. Pues si me hubieran migración, si me hubiera cumplido el tiempo me hubieran entregado mi carnet de extranjería, me hubieran aprobado la calidad migratoria antes de vencer el plazo como turista. Pero yo pregunté, porque ya me estaba haciendo la idea, ya me estaba dando cuenta. ¿Qué sucede? Les pregunté a Migración. Si Migración, por alguna razón, se demora más del tiempo establecido y me entregan mi carnet de extranjería o me aprueban la calidad migratoria después de vencer mi plazo como turista. Me dijeron, no hay problema. Y no hubo problema nunca. Porque usted ya solicitó o emprendió el proceso de solicitud antes, más de dos meses antes de vencer su permiso como turista. Perfecto. Por esa razón es que Migración nunca emitió ninguna medida cautelar. Yo le pregunté eso. Si me dan el carnet después, ¿yo voy a durar ese tiempo como ilegal? Me dijeron, no. No es así. No va a haber problema. Y en realidad no hubo problema. Y me entregaron el carnet un mes después de... más de un mes después, claro, de haber vencido. Eso es lo que no está teniendo en cuenta aduana. A aduana sí no le importa que yo haya emprendido un proceso de solicitud y simplemente... Y es más, es que aduana tampoco emitió ninguna medida cautelar o ninguna alerta o notificación de que el carro se le había vencido, ¿no? A aduana se vino a dar... o su NAT. Se vino a dar cuenta de que el carro se le había vencido el plazo cuando yo le notifiqué cinco meses después. En realidad mi notificación la hice tres meses después. Ya con mi carnet de extranjería. Notificar de la actualización del vehículo, de las nuevas fechas para que lo actualizaran. Yo envié mi solicitud tres meses en marzo. Pero hasta mayo fue que su NAT vino a preguntarle a Migración, mi calidad migratoria, que nunca he tenido en cuenta. Porque Migración se la confirmó. Bueno, Mercosur no le importaba, no la ha utilizado, no la ha aplicado para nada. Y es por ese el error de su NAT que igual... O resumo. El hecho de haber solicitado la calidad... el cambio de calidad migratoria por convenio Mercosur suspende la fecha de vencimiento, tanto migratoria como aduanera, porque yo entré con un vehículo. Y tanto la norma de turismo como... o de vehículos para turismo, ordena a su NAT, a la entidad aduanera, otorgar el mismo plazo, la misma vigencia que Migración le otorgó al beneficiario. También lo dice en la normativa de vehículos, que es la que les voy a leer ya mismo, de Mercosur. Igualito, siempre se le tiene que otorgar al vehículo la misma vigencia migratoria que se le otorga al beneficiario. Siempre, en todas partes he leído eso. Ahora les voy a leer la prueba con lo que ya voy a hacer recular a su NAT, que si no lo hacen, ellos directamente... Ellos nunca han tenido esta información, no saben nada del Mercosur, no saben qué es eso, no saben qué aplica, no saben nada del Mercosur, nada, ningún funcionario. Todo el mundo me dice, todos los funcionarios de su NAT me dicen mentiras. Uno me dice una cosa, lo otro otra, solo son amenazas de que Perú se va a quedar con mi carro, así. No saben nada del Mercosur, uno me dice que cuando le dan a uno, me lo han dicho, el cambio de calidad migratoria, lo de Mercosur lo dicen porque uno lo dice, pero se nota que no saben a veces ni pronunciarlo. Que es que eso solamente... Que cuando uno le dan eso, uno tiene que sacar el carro del país, porque eso no cubre el carro. Me han dicho cosas, me han dicho que hay multas, que no hay multas. Y si no es un NAT el que recule, rectifique, corrija y me devuelva mi vehículo inmediatamente, pues va a ser un juez. Esto es muy claro, es muy claro el Mercosur, es muy clara mi situación. Pero a su lado no le importa y simplemente hace lo que le da la gana y lo que se inventa y ya. Y ya, ya, por las huevas, como hacen las cosas de acá. Y es más, en cualquiera de los dos casos, yo voy a demandar la reivindicación económica, pero ese tiene otro término, por perjuicios. Voy a demandar en cualquiera de los dos casos, si recula y si corrige su NAT directamente, o si es un juez, el que lo haga corregir. Bueno, se lo va a leer. Secretaría Administrativa del Mercosur. Resolución tal, artículo 10 de ratas original Mercosur, número 35, directo de la Agencia de Santiago González. Normas para la circulación de vehículos de turistas particulares y de alquiler en los estados partes del Mercosur. Sustituye la resolución estatal. Visto el tratado de asunción, el protocolo de oro preto, la resolución estatal del mercado común. Considerando que en el Comité Técnico Nº 2, Asuntos Aduaneros, se coincidió en la conveniencia de proponer que se sustituyan las resoluciones GEMECD tal y tal, estableciendo una nueva norma para la circulación de vehículos de turistas particulares y de alquiler en los estados partes del Mercosur, que en razón de ellos impone la necesidad de proceder a la sustitución de las resoluciones tal. El Grupo Mercado Común resuelve, artículo 1, aprobar las normas para la circulación de vehículos de turistas particulares y de alquiler en los estados partes del Mercosur, que figura como anexo y forma parte de la presente resolución. Una vez que esté vigente en el Mercosur, artículo 2, la presente resolución quedará sin efectuar las resoluciones. Artículo 3, los estados partes del Mercosur deberán incorporar la presente resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 30 de noviembre del 2002. Artículo 4, las normas para la circulación de vehículos de turistas particulares y de alquiler en los estados partes del Mercosur. Artículo 1, disposiciones generales. Primero, la presente norma será de aplicación en el territorio aduanero de los estados partes del Mercosur. Artículo 2, el ingreso, circulación y salida de los vehículos de las áreas aduaneras especiales de los estados partes estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la legislación específica que reengan dichas áreas. Artículo 2, los vehículos comunitarios del Mercosur de propiedad de las personas físicas residentes o de personas jurídicas con sede social en un estado parte, cuando sean utilizados en viajes de turismo, puedan circular libremente en cualquiera de los demás estados partes en las condiciones que se establecen en esta norma. Artículo 3, a los efectos de la presente norma se entiende por, acá es la definición de los términos, vehículos comunitarios del Mercosur, automóviles, motocicletas, bicicletas, motorizadas, casas rodantes y remolches que estén registrados y matriculados en cualquiera de los estados partes. También se consideran vehículos comunitarios a las embarcaciones de recreo y deportivas de uso particular y similares que no transporten carga y o pasajeros con fines comerciales que estén registrados y matriculados en cualquiera de los estados partes. Turista comunitario, persona física que ingrese en un estado parte distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual y allí permanezca en esa calidad sin exceder al plazo máximo establecido por la autoridad migratoria de ese estado parte y comprobada mediante la documentación que parece fin se expida. Otra, tres, propietario, persona física o jurídica, residente o establecida en el estado parte de matriculación del vehículo a cuyo nombre se encuentra registrado el mismo ante el organismo competente, persona autorizada, turista con poder suficiente para conducir el vehículo, acreditado mediante instrumento público, residente o toda persona física que acredite su residencia habitual y pueden ir leyendo esto no es tanto, son solamente definiciones, comprobante de seguro, certificación de la póliza de seguro, responsabilidad civil por daños causados, plazo de permanencia del vehículo, periodo durante el cual el vehículo puede permanecer en un estado parte, diferente a aquel de su registro matrícula amparo del presente, empresa locadora, ya son otras cosas de otras que no me corresponde, aquella que tiene como activar la locación de vehículos terrestres para circular en el territorio de Mercosur, autorización para circulación en el Mercosur, es el documento emitido para que incluya los datos principales extraídos del contrato, ocasión del vehículo, así como los referidos. Artículo 4, para circular en un estado parte, diferente al de registro matrícula del vehículo, el conductor deberá contar con la siguiente documentación. A, documento de identidad válido para circular en el Mercosur, B, licencia de conducir, C, documento que lo califica como turista emitido por la autoridad migratoria, de autorización para conducir el vehículo en los casos exigidos en esta norma, E, título u otro documento oficial que acredite la propiedad del vehículo, F, comprobante de seguro vigente, tengo todo, cumplo todos esos requisitos. Para los supuestos relativos a la circulación de vehículos de alquiler contemplados, bueno, eso es otro que no me corresponde, pero la documentación mencionada en los apartados es reemplazada por la autorización para circulación. Artículo 5, la circulación de los vehículos comunitarios de un estado parte a otro en las condiciones establecidas en esta norma no estará sujeta al cumplimiento de formalidades aduaneras, sin perjuicio de los controles selectivos que la autoridad aduanera pudiera ejercer para la verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos. Artículo 6, en caso de accidente, hurto, error, otras situaciones, caso fortuito, el responsable deberá comunicar el hecho a la autoridad aduanera, en tal fin deberá presentar la documentación probatoria correspondiente, normal el proceso en estos casos. Quedan excluidos de la aplicación de la primera norma los dos siguientes casos, cuando el doctor del vehículo no acredite sus condiciones de vista, normal, de acuerdo, cuando el vehículo se encuentra registrado en un vehículo en un tercer país, cuando el vehículo se ha utilizado para la prestación de servicios de traslado a personas, en los casos establecidos en el numeral 1 de ese artículo, el ingreso del vehículo del territorio de estado o parte, que es sujeto a la legislación específica vigente en el MIM. Vehículos particulares. Normal, los vehículos comunitarios deberán ser conducidos por el propietario o persona autorizada, dentro del territorio de cada estado o parte, los vehículos comunitarios podrán ser conducidos por el cónyuge o familiares o propietarios, deben demostrar su autorización, registran calidad turista, el conductor debe ser residente del estado o parte, registro o matrícula del vehículo, la residencia del conductor, el estado o parte de registro o matrícula debe ser comprobada, vale, perfecto, todo eso en el ámbito de mercosión, en caso de extranjero que uno posee documentos, bueno, la calidad del vehículo comunitario será comprobada mediante la documentación, ok, expedida por el estado o parte, vale, ningún problema, el plazo de permanencia de un vehículo comunitario, que ya vimos la definición, en el territorio de un estado o parte, diferente del de registro o matriculación, será otorgado por la autoridad migratoria al titular del vehículo o a la persona por el autorizado a conducirlo, en el caso de eventual salida del turista de las personas que se refiere al artículo 8, nº 2, será admitida la permanencia del vehículo en el estado o parte, mediante previa comunicación formalizada en aduana o jurisdicción, que no supere los 90 días, implorrogable, sin derecho a abusos, listo, aquí para abajo ya empieza a referirse a otro tipo de vehículos, vehículos de empresas locadoras, ya todo esto habla desde, de vehículos, de otro tipo de vehículos que a mí no me corresponde, entonces no los voy a aburrir con esto, locadoras, y me voy a mantener, esas son las normativas para ese tipo de vehículos, la empresa locadora, la autorización, verdad, esto ya de aquí para abajo es, es de otros, de otro tipo de vehículos, entonces hasta ahí, tengo todo, les voy a mostrar, hace una, están muy equivocados, estoy aquí en el rally trip, tú sabes que no me confundo, es que estamos viajando el mundo, hey, tienes que viajar el mundo mientras tú estás vivo, porque cuando tú te mueres, no haces nada, real trip, alright, ya tú sabes, real trip, viajando el mundo, teo, lo que saco, y,